¿Qué tal guapos y guapas? ¿Cómo estáis? Pues veréis, me grabo para despedirme de vosotros porque como no hemos podido despedirnos me hubiera gustado pues nada, daros un abrazo a todos, un beso, deciros lo contenta que estoy con vosotros que sois unos niños geniales y bueno, lo hago por aquí, os mando muchos besitos y es que eso lo quiero deciros que os quiero un montón y a las familias igual, que es un placer haber trabajado con vuestros hijos y vuestras hijas mira, aquí está mi Manuel, que se va a despedir también, di adiós Manuel y nada, que muchas gracias a las familias por el esfuerzo que habéis hecho y durante estos meses y que sé que no es fácil y nada, que os lo paséis súper bien, ¿verdad Manuel? les mandamos besitos a todos y a todas ¡os quiero mucho! ¡adiós! ¡adiós! hola chicas y chicos, mirad, hoy estoy aquí pero no para mandaros tareas que ya habéis tenido bastante durante este trimestre estoy aquí para desearos buena suerte para desearos que tengáis un feliz verano que lo paséis muy bien y para despedirme de vosotros hasta el septiembre que en septiembre ya nos vamos a ver es verdad, ya no vamos a estar juntos en la misma clase pero vamos a estar muy cerquita porque las clases de primero están muy cerquita de las de infantil y además, os voy a ver yo por el recreo vosotros me vais a mirar también por el recreo os vais allí a asomar por la valla y yo os voy a saludar, ¿eh? y también vamos a pasar por el pasillo que estamos muy cerquita por la mañana temprano y nos vamos a chocar las manitas y bueno, vamos a estar muy cerca así es que os deseo que tengáis un buen verano y que lo paséis súper bien adiós ¿Qué tal chicos y chicas? pues nada hemos decidido despedir el curso este curso tan raro que hemos tenido este año pues de una de las maneras que más nos gustan pues contando un cuento porque a todos los niños y a las niñas de infantil nos encanta que nos cuenten cuentos escuchar cuentos, verlos incluso muchas veces contarlo nosotros pues las maestras de infantil hemos decidido contaros un cuento que nos gusta mucho la niña que quería escapar de su página para despedirnos así hasta después del verano tenemos muchas ganas pero muchas, muchas, muchas ganas de vernos tenemos muchas ganas de que podamos estar con total normalidad en el cole, jugando, aprendiendo y pasándonos muy bien y queriéndonos mucho os echamos mucho de menos esperemos que paséis un verano estupendo que os bañéis mucho y si no, que os mojéis mucho en casa aunque sea la cara en el lavabo y que lo paséis muy bien feliz verano y esperamos veros pronto os quiero mucho ¡Mua! la niña que quería escapar de su página cada vez le gustaba menos estar en la página en la que había nacido y un día decidió escapar se está colando y sin sombrero ¿cómo se atreve? ¡Tú no eres de aquí! ¡Vete! ¡Vete! Allí no se podía vivir ¿Dónde te crees que vas? ¿Cómo te atreves a mostrar tu nariz? Están intentando entrar desde la otra página Tú no eres de aquí ¡Márchate! No pensaba rendirse Una intrusa en nuestra página y seguro que quiere robarnos las flores Tú no eres de aquí ¡Fuera! Estaba alta Entonces dibujó una puerta y después otra y otra más y continuó dibujando puerta Se corrió la voz por todo el cuento y los diferentes personajes se atrevieron a cruzarlas ¡Oh la la! Esta página es impresionante En mi página las llamamos mariposas ¡Qué bonita! Me gusta mucho su sombrero Gracias, gracias Muchas gracias Sí, sí Solo tienes que pasar las puertas ¡Oh! ¡Qué bonito! Le sienta genial ¡Qué bien huele esta página! Toma un regalo de mi página ¡Me encanta! Todavía faltaba una puerta más La de su página Pero ya no era su página porque esa página era de todos Son muchos los que nacen en páginas desafortunadas y quieren pasar al otro lado Tristemente también son muchos los que no entienden que todas las páginas son partes de un mismo libro y no propiedad de los personajes que es de los personajes que él habita Y colorín colorado este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!